Nunca jamás pensé en llegar a quererte tanto Nunca jamás pensé en llegar a quererte así Nunca jamás pensé en derramar mi llanto Por un amor que había de tratarme así Sé que te vas, te vas porque sé que no me quieres Piénsalo bien porque, porque me matarás Júrame, miénteme, pégame, bátame si quieres Pero nunca me dejes, yo no quiero que me dejes Nunca jamás Nunca jamás Pensé en derramar mi llanto Por un amor que había de tratarme así Sé que te vas, te vas porque sé que no me quieres Piénsalo bien porque, porque me matarás Júrame, miénteme, pégame, bátame si quieres Pero nunca me dejes, yo no quiero que me dejes Nunca jamás